El cacao, una semilla que proviene de un árbol que solamente se desarrolla en zonas tropicales húmedas, así lo describe la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En la época prehispánica era utilizado como moneda, hoy en día es una bebida. Ya que lo compramos en crudo, se tuesta a cierto nivel, cierto tiempo y ya después de ahí se limpia porque el cacao viene con cascarita. Una vez que la semilla esté limpia, se continúa el proceso llevándolo al molino, dejándose enfriar para posteriormente agregarle agua y quede lista la pasta. Este es chocolate natural, este nada más lleva lo que es el cacao, agua, azúcar y hielos para que se mantenga frío. La consistencia espumosa que se logra observar es gracias a un molinillo de madera, ya que las personas que lo venden no dejan de batirlo. Para levantar el chocolate, el cacao, este en algunos pueblitos lo ocupan también como para el atole, también lo mueven y le sacan poquita espuma, pero en realidad se ocupa más para la bebida del cacao. A pesar que el cacao no es la única bebida con esta semilla como ingrediente principal, es el más conocido y favorito por los poblanos. Pozol, el tejate, el chilate y hay otros más. La venta se hace por medida, el chico que sería del número 12 a 35 y el medio litro en 40 pesos. Te ayuda para la digestión, dicen que si tomas mucho cacao te pone más brillosita la piel y pues ahora sí que es algo natural, algo típico. Meganoticias Puebla, Arely Rodríguez.